Un cono es un cucurucho al revés, además rima y todo Esto es un cono, tiene su altura y su radio Hay otra cosa que se puede medir, que es la distancia que hay desde la puntita Hasta un punto de la circunferencia que es la base, a eso se le llama generatriz Podéis ver que si cogemos este triángulo, por Pitágoras se puede calcular La altura a partir de la generatriz y el radio Y la generatriz a partir de la altura y el radio ¿Cuál es la fórmula? Del área del cono Si yo desarrollo un cono me queda por un lado la base ¿Vale? El cucurucho no tiene Pero esto sí Y luego queda algo así Que es la parte que al dar la huerta forma el lado del cono El área del círculo es muy fácil Pi, r cuadrado Pero, ¿y el área de esto? ¿Cuál es? ¿Os la sabéis o no? No, casi, pero no Se parece, pero no es esa Era Esas son fórmulas que existen Vamos, que no hay que inventárselas Hay una cosa que se llama buscar Y ahí viene El área de esto es pi por r por g Donde g Donde g es esto Que es la generatriz ¿Vale? Entonces, vamos a suponer que os dan Para hacer Un cono De radio 10 centímetros Y de altura 20 centímetros ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues aquí Como no me dan la generatriz Y la necesito Lo primero que voy a hacer Es calcular la generatriz Usando Pitágoras Sabiendo que esto mide 20 Y que esto mide 10 La generatriz al cuadrado es igual A 10 al cuadrado Más 20 al cuadrado Me ahorro los cálculos intermedios Porque ya los hemos hecho ¿Cómo qué? Esto es 22,36 Y ya puedo aplicar la fórmula Para calcular el área total El área total sería El área de la base Más el área lateral Es decir En este caso sería Pi por 10 al cuadrado Más pi Por 10 Por 22,36 Sería Pi por 100 Más Pi Por 10 Por 22,36 Que es 1016,62 Centímetros cuadrados Eso es lo que me haría falta Para hacer ese cono ¿Vale? Esa es la fórmula del área ¿Eh? Y ¿Te digo que la generatriz Es la hipotenusa de este triángulo ¿Y la fórmula del volumen? ¿Cuál es? ¿Se os puede ocurrir o no? ¿Eh? Para una pirámide El volumen es Si para un prisma es El área de la base Por la altura Para una pirámide es Un tercio Del área de la base Por la altura Si el volumen De un cilindro es Pi Por R cuadrado por H Que es el área de la base Por la altura El volumen de un cono Será Un tercio Del área de la base Por la altura ¿Vale? ¿Cuál era la altura de este? 20 ¿No? Entonces el volumen De este cilindro es Un tercio Por pi Por el radio ¿Cuánto era? 10 ¿No? Por la altura Que era 20 Qué bonito El volumen del cono Es este Un tercio De pi R cuadrado por H Esto es Un prisma Una pirámide Un cilindro Un cono Para que veáis El parecido que hay Entre las fórmulas Y os resulte más fácil Aprenderla El volumen de este sería 2094,40 centímetros cúbicos Vamos Más de 2 litros